Diario de a bordo. Todos llegaron al barco convencidos de que iba a ser el mejor viaje de sus vidas. Qué equivocados estaban. Qué maravilla. Nicolás Vázquez, primer oficial del Bárbara de Braganza. La señorita es Villanueva, supongo. Me impresiona tanta oscuridad. Se acaba una enamorando de ella. ¡Una mujer ha caído al agua! Hombre al agua, por favor, señor. Aquí ha habido una pelea, había alguien más con ella. Esa mujer no se cayó al mar por accidente. Lo que está claro es que esta chica buscaba algo. En este barco hay un asesino. ¡Queda restringido el libre acceso del barco! Pues ya nos haremos. Claro. No estoy jugando mucho en este viaje, Carolina. ¿Crees que no he visto cómo la miras? Espera, ¿cómo está pasando esto? Hay secretos más profundos que el océano. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina